La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco Que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Estas son las emisoras dominicas del Perú También se unen otras redes de radios amigas Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco Radio Continental en Huanta AMTagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo Y se une también Onda Digital TV a toda la transmisión Y también las plataformas móviles de Radio Santa Rosa a través de el Facebook de Radio Santa Rosa De Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa La cuenta de Twitter, todo para que usted esté informado en un día tan importante para el país Bien, ya estamos comunicados hoy día 26 de agosto del año 2021 Ya estamos comunicados con Rosa María Palacios Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Abel, muy buenos días a todos nuestros amigos en el Perú y en el mundo Que nos escuchan cada día A esta hora Abel está en el centro de Lima En la cuadra uno del Girón Camaná Y nos indican que hay algunos pequeños disturbios, escaramuzas En fin, manifestantes convocados por Perú Libre y por Cerrón Para amedrentar probablemente a los congresistas que están entrando al Congreso de la República Son pocos, pero son y la policía se ha desplegado en las zonas aledañas a el Palacio Legislativo Mientras tanto, nosotros tenemos que empezar el programa, como siempre, mencionando a nuestros auspiciadores Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea Participará en talleres y charlas con expertos Clases modelo junto con nuestros profesores y mucho más Que explore sus opciones y desea su carrera junto con la PUC Conoce más en tourvocacional.puc.edu.pe Vamos con las horas de las religiosas dominicas Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos Servicios de radios X, mamografía, laboratorio y análisis clínico Ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia Contamos con un staff de médicos de alta calidad Y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina Contribuyan con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes Calle Antelope Alta, A10 Urbanización San José Humacoyo Frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Arequipa Y ahora vamos con los colegios dominicos y empezamos justamente por Arequipa Colegio Sagrado Corazón Sofianum Setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad El proceso de admisión para el año dos mil veintidós está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofianum formamos en luz y verdad El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles y toda la Molina Lima Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas Para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz El Colegio Bilingüe La Asunción Perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción Ubicado en Trujillo La Libertad brinda una educación a jóvenes y niños basadas en las virtudes y en la espiritualidad dominica El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular luz y verdad Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos Que los hagan competitivos en la sociedad Muy bien Y vamos a empezar hoy un día muy 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 complicado Para la democracia peruana Para el gobierno de Castillo y también para el poder legislativo y la oposición que es mayoría hoy en el Congreso Hoy por mandato de la Constitución se tiene que presentar el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete Y exponer ante el Congreso la política general de gobierno Esta que es una tradición parlamentaria se incorpora en nuestra Constitución que tiene más peso presidencialista desde hace muchísimo tiempo Pero es en la Constitución del 93 donde se solicita que el primer ministro haga cuestión de confianza Sobre su plan, sobre la política general de gobierno que va a exponer Si el Congreso considera que esa confianza, por cierto, no es merecida Pues no se la da Hay que señalar que algunos primeros ministros también solicitan en el mismo acto Además del voto, además del voto de confianza para su política general de gobierno Un voto de confianza adicional que es la delegación de facultades legislativas A veces hacen cuestión de confianza de esa delegación, a veces no En los últimos años se ha utilizado la cuestión de confianza como un mecanismo para obligar al Congreso a tomar decisiones ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece que si el Congreso niega dos veces la confianza a un gabinete El presidente puede disolver el Congreso La cuestión de confianza se puede usar casi para cualquier cosa El Tribunal Constitucional tiene una sentencia sobre esta materia A raíz de que el congresista Mulder, el congresista Galarreta y otros en el Congreso que empezó en el año dos mil dieciséis Intentaron reducir la potencia, digamos, de la cuestión de confianza Modificando vía reglamento del Congreso lo que dice la Constitución Y en ese contexto el Tribunal Constitucional les dijo No señores, ustedes no pueden reformar la Constitución O por lo menos uno de los efectos que está establecido en la Constitución Vía reglamento del Congreso, para empezar Pero dijeron muchas más cosas sobre la cuestión de confianza Hubo una gran discusión sobre si la cuestión de confianza se podía presentar o no para reformas constitucionales Al final se aceptó que sí Con algunas atenuantes, pero al final se aceptó que sí Por lo tanto, hoy, si se quiere modificar la cuestión de confianza Se necesita un proyecto de reforma constitucional El actual Congreso está en eso Está en eso, lo primero que tiene en el debate es eso Un proyecto presentado por Podemos Para reducir, digamos, los efectos de una cuestión de confianza Es decir, reducir la potestad del presidente del Consejo de Ministros De hacer cuestión de confianza sobre cualquier cosa Ese proyecto, para modificar la Constitución Necesita dos legislaturas con 87 votos No los tienen Actualmente no los tienen Los van a tener, es posible que sí Pero necesita, entonces, tiempo Y tiempo es el que no tienen Porque tendrían que aprobarlo en esta legislatura Y esperar hasta marzo Para aprobarlo en una segunda legislatura El día de hoy El presidente del Consejo de Ministros Entonces Sabe que si le niegan la censura Basta con que el presidente de la República Le solicite al nuevo presidente del Consejo de Ministros Que haga cuestión de confianza Y que el Congreso la niegue Para que el Congreso pueda ser disuelto Estos congresistas No son tontos No se van a dejar disolver Lo he explicado varias veces Pero tampoco quieren quemar sus balas A la primera Por lo tanto Si los fuerzan A quemar su bala a la primera No les va a quedar más Que utilizar la otra bomba atómica Que tiene la Constitución Que es vacar al presidente de la República Y como sucedió con Vizcarra Y yo critiqué profundamente Y sigo criticando No se necesita causa Lo vacan porque les da la gana El Congreso ha interpretado Que hay revocatorios Al mandato presidencial Y lamentablemente El Tribunal Constitucional No quiso Hay que repetirlo No quiso pronunciarse Sobre el asunto Sobre un asunto Que es manifiestamente Inconstitucional además De los siete miembros del TC Solo tres Señalaron que eso no era posible Entonces de los cuatro Dijeron que había sustracción De la materia Porque se había preguntado Por el caso Richard Swing Y no se había preguntado Por el caso de las constructoras En Moquegua Entonces como se había preguntado Por el caso Richard Swing Y el caso Richard Swing Ya no existía Entonces no había nada Que decir Una cobardía jurisdiccional Por ponerlo de alguna manera Pero eso deja Absolutamente expuesto a Castillo Quien sin embargo Si puede ir al Tribunal Constitucional Perguntar si lo pueden vacar Y todo hace pensar Que el Tribunal Constitucional Probablemente diga Que sí lo pueden vacar Así están las cosas Necesita Castillo Recomponer el Tribunal Constitucional Por supuesto Para favorecerlo Pero Tampoco tiene Y se necesitan Ochenta y siete votos En el Congreso Así que los Próximos tribunos No van a salir elegidos Necesariamente Por las bancadas de izquierda Sino Por una mayoría De ochenta y ocho Que están al frente Si es que logran unirse Y establecer Que son ochenta y ocho Y ahí El gran problema De la vacancia La vacancia Solo procede Con ochenta y siete votos En el Congreso Y el Congreso Se tiene que ver Muy Pero muy decidido Y muy Muy informado De que su disolución Está en camino Para proceder A la vacancia Del presidente De la República Ahora Sobre el gabinete Lo dijimos Desde el primer día El veintinueve de julio Es un gabinete De choque Hoy hay una interesante Nota En la República Se las recomiendo Que recoge Un tema Del cual yo venía Hablando esta semana El famoso Muro político De decisiones Del señor Serrón El señor Serrón Está gobernando El Perú Esa es la verdad Utiliza Twitter Como metralleta Como si fuera Donald Trump En su mejor momento Para decir Quién es ministro Quién no es ministro Quién se queda Quién se va Quién es el traidor Para votar su bilis Contra la prensa Contra los mermeleros Los caviares La oligarquía Las ONGs Y tonterías Por el estilo Pero se reúne Con el señor Bellido Presidente del consejo De ministros El señor Nahar Que era el que quería Él Y públicamente Lo puso en Twitter También como presidente Del consejo de ministros Y el señor Bermejo Que va como volante También Lo vincula con la bancada A veces su hermano Por eso son los cuatro Que cortan Digamos el jamón Para tomar decisiones Que corresponden Al ejecutivo Son los que ponen Y sacan ministros Deciden quién va a ser Ministro Y quién no Convocado que fuera Cerrón Para decirle hasta acá Y su DACA Tiene una crónica Con muchísimo más detalle De lo que yo les conté Porque establece Las coordenadas ¿No? Dónde se realizó La reunión En qué circunstancias Qué papel jugó Francisco Eduren Al que Como a otros El señor Cerrón Insulta un tuit Porque sus insultados Somos varios ¿Ah? Bueno Según él Él me ganó a mí Las elecciones ¿No? ¿En qué momento Postuló él Y postulé yo Todavía no sé Pero Lo que quiere decir es Yo mando acá Pues Yo les he ganado A todos El señor Bellido Tiene que ir a pedir Un voto de confianza Para un gabinete Que en el fondo No ha conformado El presidente De la república Violando El principio Fundamental Que estableció En la constitución Que el gabinete Lo forma El presidente De la república Con el primer ministro A propuesta Y con acuerdo No con el señor Cerrón Que dice Yo he puesto a cuatro Yo he puesto a cinco Tú tienes cinco Tienes ocho El señor Cerrón No tiene ninguno El señor Cerrón Es el secretario De un partido El partido ganó Tiene su bancada Que se ocupe la bancada El ejecutivo Depende del presidente De la república Según nuestra constitución En nuestra constitución No se establece Que gana el partido Se establece Que gana el candidato Eso es lo que dice No le gusta la constitución Obviamente al señor Cerrón Además él viene De una ideología De partido único Donde el partido Manda y claro Él es el dueño del partido Es así cualquiera Si no hubiera consecuencia En una futura disolución Del congreso La decisión del legislativo Sería sencillísima Es imposible Darle La confianza ¿Qué confianza Puedes tener En un gabinete? Que tiene gente Con prontuario Para empezar Varios Que tiene personas Que no tienen Ninguna formación Profesional Para el cargo En el que están Segundo O sea Esas dos Esas dos condiciones Están ahí No tienen Idoneidad moral Y no tienen Capacitación profesional Las dos únicas cosas Que tú necesitas Para ser ministro Bueno No las tienen Varios No uno Varios ¿Qué pasó con Béjar? Béjar insultó a la Marina La Marina fue Y se quejó Con el presidente Y Béjar ha contado A un grupo de amigos Y el video Está circulando Que el presidente Está rodeado De sus familiares Y amigos Es lo que ha dicho Y de cuadros Bien formados Por supuesto Como Cerrón Que es un buen cuadro Bien formado ¿No? Este Y que en realidad Le tienen un terror El terror absoluto A las fuerzas armadas Y que por eso Lo sacaron Entonces parece Que a lo único Que Castillo le teme Más que a Cerrón Es a las fuerzas armadas Después le teme a Cerrón Entonces por eso Lo sacaron La historia está contada Por el propio Béjar A mí me han sacado Porque hay un Temor espantoso A las fuerzas armadas Como si eso Fuera resolver El problema Pero Cerrón Cerrón insiste En esta reunión Según Sudácar El día sábado En que Él no nombró Ayala Ni a Maraví ¿No es cierto? Que esos no son los suyos Él Ha nombrado Tres o cuatro Pero claro Ha nombrado Vellido Y lo que quería El presidente Es que se vaya Vellido Y Francisco Y Bonilla Se nos explicó Miren Es muy poco probable Que ustedes obtengan Una confianza Con Vellido De Premier Entre otras razones Porque está procesado Por apología El terrorismo Este señor No puede integrar La comisión De inteligencia Y defensa Del Congreso Por ley Porque está investigado Por apología El terrorismo Y porque Sus dichos Sobre el terrorismo Más allá De toda condena Jurídica O sea En un juzgado Digamos En un proceso penal Más allá De una Condena Un juzgado Sus dichos Son condenables O sea Si Partimos De la De la premisa De que Todos somos peruanos Y la gente Senderos También son peruanos De que estamos hablando Si Edith Lavos Merece Todo nuestro respeto Y después resulta Que un ministro La conoce De Ayacucho De su época juvenil Dice él Pero él aparece En un atestado Con Edith Lavos De que estamos hablando No estamos hablando De un gabinete De izquierda moderna ¿No es cierto? De izquierda caviar Como desprecia Olímpicamente Cerrón ¿No? En eso se parece Tanto a Rafael López Aleaga Pero son dos gotas De agua Idénticos Y algunas personas De derecha Muy radical En el Perú También Igualitos Igual de sectarios ¿No? Entonces Los caviares Las ONG Vivo obsesionado Con los caviares Las ONG Por supuesto Yo soy caviar Todos los periodistas Somos caviares Mermeleros Etcétera La oligarquía empresarial ¿Cuál oligarquía empresarial? Por Dios Pero en fin Siguen con las mismas Cruchelos Fetiches Las cantaletas Etcétera Y como sabemos Salvo el poder Todo es ilusión Entonces Cerrón Se ha Se quiere Presentar Ante el Congreso En una situación Ganar-ganar Ah No me dan La El voto de confianza Perfecto Pongo otro Pues Lo dice Bermejo En un video de hace días Y lo sacan pues Y ahí Salvemos del Congreso Pues Y ahí Todo es nuestro Primer acto O Si me dan el voto de confianza Pues gané Gané Le gané A ese Congreso Miserable Corrupto Le gané Siempre gané Gano Si me Dan la confianza Gano Si no me dan la confianza Ese es su planteamiento Las voces en el Congreso Han sido mayoritariamente De cautela Aunque algunos grupos Políticos han sido Bastante claros Y la aparición Ayer De un decreto Supremo Que modifica El reglamento Del Código de Ejecución Penal Salvo que el señor Aníbal Torres Sea muy ingenuo No es casual El problema No es el reglamento Ni lo que dice Que es razonable El problema Es la oportunidad Y los tweets Del señor Cerrón Diciendo que van a El caso de Alberto Fujimori Se evaluará Como se lo fuera a evaluar él Él es el ministro de justicia Él es La junta ¿No es cierto? De De limpe Que ve todos los casos De ejecución penal Y ve todo Y que Con Fujimori Salía a decir Chantaje político Que por supuesto lo es Si no me das El voto De confianza Bueno A tu papá Lo mando ¿A dónde? A Luri Ancho Pues Ya está Ah que se ahogue Que necesita oxígeno ¿No? ¿Qué me importa? Hay un montón de presos Que necesitaban oxígeno Entonces vamos a partir Primero por explicar Algunas cositas Que creo que están Muy confusas En la mente Del señor Cerrón Y de sus entusiastas En las redes sociales No todos los presos Son iguales No sé de dónde salió Esa historia Porque no todos los delitos Son iguales Y porque los delitos Sentenciados Tienen penas Diferentes No sé qué curso Derecho penal llevaron Pero lo llevaron mal Uno puede estar En un régimen abierto Un régimen cerrado Uno puede estar En un régimen De mínima seguridad O de máxima seguridad Cada uno De esos paquetes ¿No? Condiciona el paquete De normas Me toca Dos horas de patio O me toca Cuatro horas de patio Tengo una visita semanal Tengo dos visitas semanales Puedo Estar en reclusión Con mi hijo Menor de edad O no puedo Estar en reclusión Con mi hijo Menor de edad Menor de cinco años En el caso del Perú Todo eso Se determina Por el tipo De delito Que he cometido Por la pena Que el juez Me ha impuesto Y por la calificación Que hace el INPE De mi persona Todos los presos Son diferentes Hola Es un proceso De resocialización Que tiene que ser Personalizado No es que todos los presos Son igual El tratamiento A menores de veintiún años Es un tratamiento Completamente distinto Al de los mayores De veintiún años Como evidentemente Los menores infractores Tienen un tratamiento Diferenciado De los adultos infractores Ambos pueden ser asesinos Pero el tratamiento Es diferenciado Por eso tenemos Un código de ejecución penal Eso de No más cárceles doradas Es ridículo Hay dos tipos de cárceles En el Perú Las espantosas Y las más espantosas Ninguna es dorada Ninguna es bonita Estar privado de la libertad No es una cosa linda Que te pasaba en la vida Hay gente Que tiene más plata O más recursos Y trata de pasarla Un poco mejor Y efectivamente Corruptelas de toda clase Pero el Estado No les pone nada El caso De la base naval Del Callao Es un caso interesante Porque es evidente Que a la Marina No le corresponde De acuerdo a su función Cuidar delincuentes Sentenciados No es su función Ellos están entrenados Para ir a la guerra Combates En el mar No cuidar Presos Muy bien Hace muchos años Que vienen diciendo Señores por favor Tienen que llevarse Esto de acá Ok Muy bien ¿Cuáles eran las condiciones? Me ha explicado el doctor Luis Pérez Guadalupe La ministra de defensa Tenía que construirse Una instalación De alta seguridad ¿A dónde? Habían decidido Que probablemente En Ancón Perfecto Pero primero Construyes La prisión De alta seguridad Y luego Mueves a los presos Les pongo un ejemplo Antauru Mala Lo mandaron seis meses A la base naval Porque era un preso Irreductible Indisciplinado Incapaz de cumplir Las rutinas impuestas Por su condición Penitensaria Después decidió Portarse bien Entonces también Se puede decir Que cambias De régimen Por tu conducta En prisión Imagínense ustedes Que tengan un Preso Que delinque En prisión Que asesina En prisión Sistemáticamente Será un régimen De alta seguridad Porque es un peligro Para los demás Que están en reclusión Con él Su condición Cambia En la misma Reclusión Por eso se llama Tratamiento Penitenciario Porque hay un Seguimiento De cada uno De los presos No son cárceles doradas Son tratamientos Diferenciados Los presos No son iguales Porque no han Cometido los mismos Delitos Ni tienen La misma Conducta Ni tienen La misma Situación Socioemocional No son iguales Por si acaso Revisen El código De ejecución Penal La condición De Fujimori Es especial Porque está En un régimen De mínima seguridad Cerrado Sí Pero con visita Con visita De familiares Abogados Visita física Llamadas telefónicas En fin Tiene un montón De facilidades Por su tipo De pena Y por el lugar Donde la está cumpliendo Y porque además Tiene vigilancia médica Las 24 horas del día Porque tiene más De 80 años Y necesita oxígeno Todos los días Y la misma razón Por la que Abimael Guzmán Está en el hospital Naval Acá no se trata De atormentar De torturar A nadie ¿No? Estado peruano No promueve Tortura Sino de establecer Mecanismos Diferenciados De resocialización Hasta donde se puede Y luego Seguridad Para la sociedad Y para los otros Reos Eso se trata Entonces Lo que está haciendo El señor Castillo Y su ministro Es en parte Sí Cumplir un plan Que ya estaba Discutido Desde hace muchos años De mover Un penal De alta seguridad De una base militar A un establecimiento Penitenciario Pero Lo hacen Un día antes De que se presenten En El Congreso De la República Y con el Run run De que van a soltar A la cúpula De lo luminoso Que es la que está Con la del MRTA Con Polay Metida En la base En el Valle Ese es el problema Sin que exista Un nuevo penal Construido Para mover A esas personas Las tienen que mover Cuando exista Primero la infraestructura Y por supuesto Los equipos Que se hacen Encargo De la vigilancia Dentro de esa Infraestructura Me refiero Al equipo De vigilancia Por televisión Etcétera 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 Circuito cerrado Monitorio De llamadas Telefónicas Más El equipo El personal Entrenado Y contratado Para ese fin Y eso no hay Entonces ¿De qué estamos Hablando? Montesinos Evidentemente Lo ha logrado Corromper La base En la base Porque si no No tendría La facilidad Que ha tenido Ayer Christopher Acosta De Latina Ha expuesto En una entrevista Con Jaime Chincha Todos los permisos Que solicitaba Dos horas diarias Cuatro horas diarias Que le renueven Los permisos Es decir Había logrado Corromper Digamos A todos los que Los cuidaban Sin problema Y sobre eso Hay una investigación Pendiente Es evidente Que Para Montesinos No ha sido Una prisión De alta seguridad Y hay que llevarlo A un sistema En el cual Sí pues tiene que ser Una prisión De alta seguridad Pero para los Reos Por terrorismo Por supuesto Que es una prisión De alta seguridad No tienen El mismo tratamiento De la Marina Es otro El tratamiento Es otro El trato ¿Para qué Los vas a sacar? Hasta que no tengas Un penal Y lo mandan A Charapalca Es que déjense Hablar a sus luceras Era como la gente Que abran El frontón Es carísimo Cuando el frontón No tiene agua Pues El cepa Tienes que montar Una colonia Agrícola Es carísimo Entonces ¿Qué te queda? Levantar Un penal De máxima seguridad Para Veinte reos Los veinte reos Más peligrosos Del Perú Que tienen Un régimen Encerrado Y de vigilancia Y monitoreo Estricto Han hecho Esa tarea No No la han hecho Se puede hacer Por supuesto Que se puede hacer Tienes que darte Un horizonte Después de un año Estamos hablando De un penal De máxima seguridad De absoluta seguridad Entonces tienes que construirlo Y no es solamente hacer Una cuatro paredes Y poner una reja Tienes que hacer Reitero Vigilancia electrónica Circuito cerrado De televisión Sistemas Este En fin De monitoreo Constante Sensores Eliminación De celulares Etcétera 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 Todos los que una cárcel moderna De alta seguridad Tiene Los cercos Etcétera Físico Personal Etcétera Esa es la historia Muy bien Son las ocho Y treinta y dos De la mañana Y hoy día Para hablar de todo esto De lo que va a pasar En las próximas horas Está con nosotros Augusto Álvarez Yo solamente quiero Recordarles a nuestros Ollentes Y televidentes Por el streaming Que La conformación Del Congreso Para este evento Viene más o menos En tercios O sea Está clarísimo Revisemos los números Que A ver A favor va a votar Perú Libre Juntos por el Perú Y Somos Perú Partido Morado Eso Yo lo pondría Tal vez en duda Los cinco Somos Perú Tal vez Pero el Partido Morado Fue claro En decir Que No Que Bellido No Bellino es un misógino ¿Cómo lo van ¿Cómo le van a dar la confesa? Si el país no le va a dar la confesa Nunca pues a Bellido Ya A favor Cuarenta y siete Entonces Treinta y siete Perú Libre Cinco Juntos por el Perú Y cinco De Somos Perú El Partido Morado Que son nueve ¿Ok? En duda Acá ponen Uno De Somos Perú El Partido Morado Dieciséis De Acción Popular Quince De Alianza Para el Progreso Nueve De Renovación Popular Diez De Avanza País Cinco De Podemos Perú ¿Ok? Entonces Acá tenemos Según la República A favor Cuarenta y seis En contra Veintisiete Que son Básicamente Los de Fuerza Popular En abstención Veintiuno Y sin respuesta Uno Acá tienen Noventa Perdón La cuestión De confianza Ah no Claro Es ¿Cuáles son las reglas? Acá te dicen Disculpenme Los números Están de Son de otra cosa Acá lo que te dicen Que las reglas Son las siguientes La cuestión de confianza Es aprobada Por el cincuenta por ciento De los congresistas Asistentes ¿Ok? ¿Para qué Acuorum Tienen que haber Sesenta y seis? Entonces La mitad De sesenta y seis ¿Ok? Es Treinta y Cinco ¿No? Perdón Treinta y Cuatro Con treinta y cuatro Laces Pero hay más gente ¿No es cierto? Y lo que tengo acá Es la votación De Salvador del Solar Salvador del Solar Salió con cuarenta y seis Votos a favor Nada más Veintisiete en contra Veintiún abstenciones Si no le cuesta una Total Estuvieron solo Noventa y cinco Desde los Noventa y cinco Cuarenta y seis A favor Y pasó Con las justas Con las justas Porque Perú Fuerza Popular Partió su votación Hoy día En contra Está clarísimo Que hay tres Del Partido Morado Que van a votar en contra De esos Que dijeron que en contra Y Fuerza Popular Veinticuatro Esos veintisiete Están en contra Pero acá El señor Montoya Renovación Popular De los nueve De ellos Están en contra Avanza País Ha dicho lo mismo Podemos Ha dicho Por lo menos Anderson Que él va a votar En contra Entonces Los números Están cambiando A toda velocidad Aparentemente Alianza para el Progreso Va a votar en contra Por lo que nos dijo ayer Una de sus Integrantes Lo que puede Salvarle la vida A El señor Bellido Que tiene Cuarenta y siete Votos Es que un grupo Grande se abstenga Y ese grupo Podría venir De Acción Popular Pero parece ser Que más bien Acción Popular Se cuenta Por Bellido Como los que estarían En favor A mí me sorprende Muchísimo Pero esa es la historia Muy bien Los números Van a ir Y van a venir Todo el día Estamos con Augusto Álvarez Ya nos espera Vamos a hacer Una pausa Y hay que decir Abel Que a las nueve Debe empezar a hablar El primer ministro Y nosotros Cortaremos la transmisión En ese momento Para que nos enganchemos Directamente Con la transmisión Del Congreso Bien Continuamos Con a pensar más A través de las emisoras De la sociedad dominica De medios de comunicación Mil disculpas Ha habido un problema De este internet ¿No? Entonces estamos retomando Estamos en la misma transmisión En la misma transmisión Me dicen Hay que mil disculpas Seguimos Y solamente para recordarles Que estamos en transmisión A través de Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo En Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Sepago En Uncayale Radio Quillabamba En la convención Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Radio Guánduco En Guánduco Radio La Voz de Ayacucho Radio Pública En Pundo Radio Moro En Ancas Radio Cumbre En Huancayo Radio Milenio En Satipo Radio Estación Solar En Abancay Radio Oriente En Yurimaguas Radio Los Ángeles En Cajamarca Radio San Valentín En Lampa Radio Activa En Cerro del Pasco Radio Continente Teleguanta Y Onda Digital TV También está transmitiendo Así es que O AMT Bueno Nos ponen podcast En todo el Perú Y el mundo Bien Ya estamos listos Con Rosa María Palacios Y también con Augusto Álvaro Rodríguez Que tiene la gentileza De atendernos Adelante por favor Sí Abel Tenemos la imagen Congelada Pero el audio Lo escucho perfecto Es la situación En la que estamos Actualmente O ustedes nos ven bien Rosa María Hemos tenido unos minutos Un problema con el internet Y ahora sí Ya me dice Julio Que ya estamos bien Así es que Adelante no más Perfecto Dice Augusto Que nos ven muy bien En mi caso Los veo congelados Pero los veo a gusto Perfectamente Yo también Los veo congelados Pero como si fuera Un oyente Un televidente Un televidente Me ves bien Y bueno Vamos a comentar hoy Y muy oportuna La columna de Augusto Justamente las seis razones Que él pone En su columna de hoy Por las cuales No le daría confianza A este gabinete Igual que Otro de nuestros amigos Y colegas Juan Carlos Tafur Ha dicho lo mismo Ha dicho El Congreso Por dignidad Ha añadido No debería darle La confianza A un gabinete Esto es raro Hay que decirlo En todos los años Que cubro política Augusto también Nunca El periodismo Ha salido a decir Algo como No le den confianza A un gabinete Es rarísimo Pero hay razones Fundadas para decirlo Así que Vamos a explicarlos En todos los años En todas las aperturas De gobierno Que conozco Desde Paniagua Hasta el día de hoy Jamás se le ha dicho A un Congreso No le des No le des La confianza Al primer gabinete Ni siquiera No le des La confianza Al gabinete Punto Porque normalmente Se presume Que es un nuevo Comenzar ¿Por qué no Darle la confianza Al gabinete Bellido? Bueno Estoy releyendo Mi columna Sabes que yo Cuando escribo Mi columna Es como Doctor Jekyll Y Mr. Hyde Soy una persona buena Pero cuando escribo Y cuando leo Mi columna Al día siguiente Digo ¿Cómo puedo haber Escrito esas cosas? Este Eres un hombre libre Cuando escribes Pues esa es la diferencia Así es Así es Así es Me despeino Este Lo que creo es que hay varias razones Pero la más importante Por la que creo que No hay que darle la confianza Al gabinete Bellido Es porque es una manera De ayudar Al presidente Castillo A que deje de ser El rehén Que está haciendo De De Blayner Cerrón Mira En resumen Este es un gabinete Que por donde lo veas Es impresentable Primero Porque Porque lo que ocurre Es que hay varios ministros Hay hay ministros Algunos buenos Que hay que reconocerlo Mef Salud Educación Este Justicia El señor Torres Me parece una persona Este Interesante Sensata Que le que le aporta Sensatez Pero hay otras carteras Que son francamente Deplorables Muchísimas Puedo decir Defensa Cultura Trabajo Pero hay muchas más Segundo Porque el gobierno No ha sido capaz De oír Los cuestionamientos Que se hacían a ministros Y al único que lo sacaron Fue a Al canciller Béjar Porque las cosas Que decía Eran insostenibles Con seguir siendo El canciller Y ahí quiero La verdad Que responder O salir al frente A estas cosas Que dicen Que lo están Terruqueando al gobierno Y esas cosas Son tonterías Si tú tienes un canciller Que tiene la idea Que Sendero Luminoso Fue un invento De la Marina Y de la SIA Mira Eso no es un canciller Que el Perú requiere Ni con este gobierno Ni con ningún gobierno Pero más allá de eso Ocurre que Béjar Es un caso Era un caso Más bien leve Dentro de un grupo De ministros Que son pro Sendero Yo quisiera así Hablar ya con más claridad Y no hablar De interrupciones Y cosas Acá hay un gabinete Que se tiene Y que está infiltrando El Estado Con Sendero Luminoso Y lo que el general Astudillo Dio en una entrevista El Comercio El día domingo Me parece que fue Clarísimo Con la preocupación Que hay Y que yo la verdad La comparto Y el peor de todos Que es la otra razón De por qué no darle La confianza Es Bellido Bellido es el más entusiasta Con Edil Lagos Con Sendero Y todo Y si quieres ahondar Este aún más Es porque es un misógino Y uno ve Este y dice Porque solo hay dos mujeres En este gabinete Es porque este señor Si revisa su 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 Es un es un este misógino Que que habla mal De las mujeres De los gays Es un homofóbico Y eso explica O de repente explica Este algunos fraudes Yo creo que Pedro Castillo Es el presidente Pero él es un fraude Porque él dijo otra cosa En la segunda vuelta Y no es lo que él está gobernando Pero además de eso Hay más fraudes acá Verónica Mendoza Se ratifica En su en su esfuerzo Porque le interesa Llegar al poder como sea Porque no puede ser Que un partido Como el de Verónica Mendoza Y sus congresistas Que han hecho de la bandera La defensa de la mujer Una bandera tan importante Ahora se queden tan calladitas Simplemente por un proyecto político Este y ahondo más Y la última razón Es porque hay evidencia Clara Contundente Que el señor Pedro Castillo Es un rehén Del señor Vladimir Cerrón Que lo maneja a su antojo El señor Castillo Le dijo el sábado En la noche En la casa del ministro de justicia Que quería cambiar Al gabinete Y empezando por El premier Bellido Y Cerrón Y ahora en la república Hay un informe Este de Paolo Lugas Que habla de Cerrón, Bellido, Najar Merino El ministro de energía y minas Que la verdad Que lo escuché el otro día En una entrevista con Mávila Huertas No entendía Qué cosa quería decir ese señor La verdad que está más perdido En temas de energía y minas Y Bermejo Que es otro que tiene Dios mío La evidencia de la vinculación Con el narcotráfico Y el narcoterrorismo Está ahí Y por tanto Creo que lo más patriótico Hoy día Es ayudar al presidente Castillo A dejar de ser un rehén Porque él solo cambió La idea de cambiar de gabinete Porque fue amenazado Por Cerrón Y su combo Y entonces yo creo que Hay que liberarlo De este matón de la política Que es Vladimir Cerrón Vamos a regresar sobre Cerrón Pero Pongámonos en los zapatos De los congresistas Por un instante Si yo fuera congresista Por las mismas razones Que tú has explicado Y otras más No podría confiar Los destinos del país A este gabinete Eso está clarísimo Me han dado razones Suficientes Durante treinta días Para decir No Muy bien Pero aparentemente Esto es lo que quiere Cerrón O sea Cerrón no nombra Un gabinete Con gente que tiene Atestado policial Donde figura Con Edith Lagos Porque Quiere hacer Un esfuerzo De conciliación Con el Congreso Él quiere ir a la guerra Él quiere ir a la confrontación Y su objetivo Es O disolver el Congreso O probablemente Que va a quedar a Castillo Porque en el fondo Cerrón cree que Él ha ganado las elecciones Y lo dice todo el tiempo Me lo ha dicho a mí Rosa María Yo te gané las elecciones Y no he postulado a nada Entonces En los zapatos Del congresista Está también Ver La Estratégicamente La posibilidad De postergar esto ¿Por qué? Porque primero Tiene que fortalecer Al Congreso Frente a una eventual Disolución ¿Qué piensas De ese argumento? Ya Ese es el argumento De cómo 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 votar Estratégicamente Este Diciendo que Ese es un gabinete Que es un mamarracho Que es un Proyecto Peligrosísimo Para el país Y que ese gabinete Expresa eso Y lo otro Es no darle el gusto Y seguir con La fiesta en paz Pero mira Acá se me vienen Varias cosas Uno No sé qué cosa es mejor Si un final de horror O un horror sin final Yo creo que Si es que hay que enfrentar eso Hay que enfrentar eso Y creo que la mejor manera Es decirle al presidente Castillo Mira Ante la historia ¿Quién va a pasar? Va a pasar El señor que te maneja ahora Porque si tú sigues Como al ritmo que vas Va a ser un presidente Pelele Que es lo que está haciendo ahora Y ese gobierno No se sostiene Ese gobierno Se cae Antes de Al comienzo Del próximo año O algo así Porque es muy débil Porque no cuenta Ni con el respaldo Ni de la opinión pública Ni de la fuerza armada Ni de la inversión privada Ni de la sociedad civil Lo que cuenta Es con el respaldo De unos oportunistas Que se le suben Al carro Por un lado Cerrón Por otro lado Verónica Mendoza Para ver cómo le sacan Partido a esto Por tanto Eso va mal Y yo diría Entonces es el momento De que el gobierno Enmiende Y que el presidente Se dé cuenta Lo que tiene por delante Y creo que no se va a dar cuenta Si es que hoy día Saca un voto De confianza La mejor manera Es que Así como ocurrió Cuando la Marina Saltándose al ministro de defensa Que estuvo mal O que sea Pero no había otra Porque con ese ministro de defensa ¿Qué ibas a esperar? Es plantarse y decir No somos criminales Y acá no puede venir Un canciller así Creo que el presidente Castillo Responde a eso Por tanto Que el congreso Le diga No va más Y esto me hace pensar El congreso ¿Qué quiere quedar? Quiere quedar Como un congreso Que apañe esta cosa En que van erosionando 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 Las bases democráticas Y económicas Y del país O quiere acompañar eso Y yo diría que ahí No sé qué es lo que pesa más Si es que responsabilidad O un congresista Que dice A ver Yo tengo acá Un empleo Que es 12 sueldos Por 5 Son 60 Más 2 gratis Más ETS No Esta chamba Yo no me la pierdo Bueno El país no merece Ese tipo de mezquindades Y tienen que estar A la altura del desafío Ahora Están Por si acaso Ya saliendo Despidiéndose El presidente de la república De sus ministros Que se están yendo Hacia el congreso De la república Como manda la constitución A las 9 de la mañana Debe empezar A hablar El señor Cerrón Cerrón Perdón Meído Bueno Da lo mismo Da lo mismo Y sí quisiera Volver al incidente El día sábado El día sábado Nosotros hemos tenido Toda la información El lunes Y hoy la comenzamos A contar el martes Y ponerla en Twitter El martes Miércoles Para ira De los cerronistas Pero el día sábado El presidente de la república Tenía una figura De recambio Que era Francisco Yiguren Una figura Muy razonable Mi profesor Asesor de tesis Además Muy razonable Para ser primer ministro Y se reúnen Con Cerrón Y le dicen Mira vamos a hacer cambios Esto es lo que queremos hacer Lo que no llego a entender Es que le tiene Cerrón A Castillo Para que Cerrón Se haya impuesto Y le haya dicho no Hay varias versiones Que se especula Una que le tiene Una cosa muy fea Que conoce de él Y que lo daría a conocer Si es que Castillo No se hallana Pero esas son las especulaciones Que siempre hacen De todos los presidentes Y todo Lo otro creo yo No sé Rosa María Si lo ves así Pero es que el presidente Castillo es una persona Que a mí me parece Una muy buena persona La verdad Una persona bien intencionada Pero que está muy asustado En el cargo Y entonces Vienen con este rollo Voy a agregar la palabra Un rollo idiota Que le meten No solo Cerrón También se lo mete Verónica Mendoza No puedes allanarte A la ultraderecha Sacar a Bellido ahora Es ser un gobierno De derecha Y no de izquierda O cuando le dicen ¿Qué quiere ser? El segundo Humalismo Mira ya quisiera Hacer este mamarracho De gobierno Lo que el humanismo Este fue Me hace acordar En los años ochentas Cuando yo estudiaba En la universidad Y sospecho que tú también 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 Y entonces Habían En los medios de izquierda Salían artículos Que decían Quieren Quieren taiwanizar El Perú Ojalá Ojalá Mira dónde está Taiwán Mira dónde está Perú Hablan idiotices Fronterías Y es lleno de pamfletes Este tipo de charlas De café Jugando a la revolución Que no tiene una connotación De buen gobierno Y eso es lo que le falta A este gobierno Me pasaba ayer Una nota Que era bien interesante Que era una declaración Del gobierno De Afganistán El nuevo gobierno De Afganistán Un reportaje Que salía En el Financial Times Y que decía Que el grupo Los talibanes Que han entrado al poder Este Se están dando cuenta Que no tienen Las capacidades Para manejar El Banco Central Y para manejar La economía Entonces están buscando Gente que no necesariamente Coincida con ellos Pero que les pueda manejar La economía Bien Ya Esto Tienen a Franque Y es una persona Que está Cambiando el mismo Y que está manejando Las cosas Razonablemente bien Pero en un vendaval Tremendo Con una serie De kamikazes Este Y talibanes De la No Talibanes De la Idiotez De traer ideas Este El bono que han querido dar No era el bono que salió Ellos querían un bono De tres mil soles Porque lo que busca Cerrón Es congraciarse Con la población Para tomar El poder Para controlar Oficinas públicas Que tienen una dimensión Nacional Pro vías La oficina del ministerio interior Que nombra a los prefectos Para controlar El aparato público Y para prepararlo Para su campaña Para este Yo pensaría Que una posibilidad Es la campaña Para el nuevo congreso Porque quieren disolver Yo pensaría Que es la campaña Para la presidencia De Cerrón Porque Cerrón Y López Aliaga Son igualitos Igualitos Uno por la derecha Otro por la izquierda Ambos quieren reventar Al señor Castillo Entonces lo que hay que Es que sacudir al señor Castillo En el buen sentido Para que se dé cuenta Que la historia Lo ha puesto ahí Que puede ser un buen presidente Pero que tiene que armar Un gobierno que sea viable Y no este mamarracho Que tiene con unos ministros Que son Dan pena El domingo vi la entrevista Que le hacían a Ciro Galvez Es deplorable O sea Ese señor no puede ser Ni jefe de la biblioteca Del distrito más pobre Del Perú Es un incapaz Es tremendo Lo de Ciro Galvez También No lo hemos anotado Demasiado Porque ya parece Anagnótico Comparado con lo otro ¿No? Pero sí Además tenemos un ministro Que tiene A ver Discúlpeme Le pega a su mujer Y es ministro de Estado ¿Cuál es ese? Ya no lo sabía ¿Cuál es ese? El de ambiente El de ambiente Es mano larga Muy Lesiones Irónica Mendoza Y supongo ¿Ha dicho algo? Nada No Nada 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 Sí Seguramente la mujer lo odia O qué sé yo ¿No? Entonces Miren Lo que es interesante De escuchar Son las Lo que Dejarle cuenta A sus amigos El video ha circulado Profusamente Supuestamente Está ante una audiencia Internacional De expertos Les cuenta Sobre Castillo Sobre la precariedad Del gobierno de Castillo Que está rodeado De familiares y amigos Según él Y que bueno Que Cerrón Que es un buen cuadro Pero a que A lo que le tiene Terror Castillo Es a las Fuerzas Armadas Terror Y que por eso Lo han sacado Parece que es Lo único Que le tiene Más terror Que a Cerrón Porque claro Cuando nombran A Mahurta Y a Cerrón Le da pataleta En Twitter Histérica Y por eso Le dicen Bueno Ahora sí voy a cambiar Todo el gabinete Porque Castillo Siente que con ese cambio Puede empezar Otros cambios O el sector Que está poniendo Castillo En ese camino Y Cerrón Los para todos Y dicen No señor El jueves Mabellino Entonces O sea Acá hay Un problema Hay toda una discusión Entre varios Que están examinando Si Castillo Y Cerrón Son siameses O si Castillo Y Cerrón Efectivamente Tienen una bronca A mí me han asegurado Que la bronca Es absolutamente real Pero Yo creo que son Que piensan muy parecido Pero Pero lo que ocurre Es que El señor Castillo Es el presidente Y él tiene que hacer cuenta Cuán viable Es la construcción De esta sociedad comunista La que quiere avanzar Y eso no No tiene la fuerza política Para eso No, no tiene Ni los votos en el Congreso Los que no Si lo saben perfectamente O sea Cerrón ve al Congreso Como un obstáculo Para sus planes Y es evidente Que lo quiere disolver Es evidente Porque él cree En su fantasía Que en una siguiente elección Él va a tener Mayoría parlamentaria Una desconexión Con la realidad Que es propio De la gente arrogante Vanidosa Exuberante Megalómana Porque Me parece Que lo que Castillo O Cerrón No se da cuenta Y cree que va muy bien Y que va avanzando Hacia su gran Revolución Es como el que se lanza Del Empire State Y va cayendo Y por el piso 50 Alguien le pregunta ¿Cómo vas? Hasta ahora bien Se van a sacar el ancho Pero con eso van al Perú entero Y a la gente más pobre Yo quiero hacer notar Que un gobierno de izquierda Puede ser un gobierno Perfectamente viable Y un gobierno Que cumpla objetivos Para el servicio Del pueblo Y todo esto Pero un gobierno de izquierda No es como cree Mucha gente de izquierda Que anda llenándose La boca Este mamarracho que vemos Un mamarracho Con incapacidad De hacer cosas Chile Y a nuestros vecinos Al lado En los últimos 30 años Más de 20 Han sido gobernados Por la izquierda Y se ha ido muy bien Veinticuatro Así es Claro Veinticuatro gobernados Por la izquierda Y se ha ido muy bien Entonces no es esta izquierda Es una izquierda moderna No es lo que entiende De economía Que está en otra historia ¿No? Eh Este El problema de esta izquierda Por lo menos la que ha ganado La que la presenta cerró Es una izquierda castrista De los sesentas O sea Donde ya no O sea Todo lo que pasó después No existe Ese es el problema ¿Ya? Y quería hacer Puntual algo Que es el tema económico O sea La economía pesa Pesa en las decisiones políticas Y en este momento Yo quisiera que nos dijeras Digamos ¿Cuáles son las perspectivas económicas? Ófricas La inversión privada este año Iba a crecer en diecinueve por ciento Solo va a crecer este año En dos por ciento ¿Qué? En dos por ciento nada más Así es Porque todo se ha paralizado Absolutamente Otra cosa Este El PBI este año Va a crecer en diez por ciento Veinte por ciento En el primer semestre Nada en el segundo semestre Y entonces Claro Lo que estamos es con una foto De un año de rebote Pero el próximo año En dos mil veintidós El crecimiento va a ser Muy pequeñito Y dejar de crecer Es gravísimo Un punto del PBI Que crezcas Significa Cincuenta mil Puestos nuevos De trabajo Que se crean Tú dejas de vender En el PBI Y no se crece al cuatro Como se podría Si no se crece al dos Significa que estás dejando De crear puestos de trabajo En el sector formal Que eso significa Este Todo un mundo De oportunidades Para tanta gente En el Perú Toda una generación Doscientos mil jóvenes Que entran al mercado laboral Todos los años No encuentran dónde Así es No encuentran dónde Y el señor propone Que los manden Al servicio militar La mayoría de empresas Están Están A los ingenieros Les han dado Como por ahora No hagan mucho Es el momento De los abogados Están preparando Para lo que puede venir Lo peor Y entonces Ese es un mundo Donde no crece La economía El país se paraliza Y a eso Es a lo que estamos caminando Y todo esto Se divierten Conversando En este buro Que es el que maneja Cerrón Con sus Bellido Najar Bermejo Jugando a la gran revolución Y no se dan cuenta Que están destrozando El país Yo creo que esto No hay derecho A que eso ocurra Y por eso creo Que si hoy le dan La luz verde En el Congreso Al gabinete Simplemente le van a dar Las señales De que todo va Estupendamente bien Y no es así Ahora ¿Qué va a pasar? Y eso hay que tenerlo claro También con el BCR El señor Castillo Salió Anunció Que sí Que va Julio Velarde Hasta ahora no lo nombran Nada Y el dólar Sigue trepando 4.1 4.17 O sea ¿Qué está pasando Con el nombramiento De Julio Velarde? Porque Cerrón Va y le dice Al señor Castillo Que es el presidente Que no puede ser Un presidente De derechas Que tiene que ser Un presidente revolucionario Y eso lo aturden Al presidente Castillo Y entonces El presidente Castillo Toma esas decisiones Da marchas Y contramarchas Y lamentablemente En estos veintiocho Veintinueve días De gobierno Mi conclusión Es que ¿Quién decide las cosas? El último que habla Con Pedro Castillo Ah Bueno Y el último siempre Cerró Mira Y faltando tres días Se aísla totalmente El señor Castillo Ya deja de hablar Con mucha gente Que venía hablando Y se encierra ¿Sabes con quiénes? Con Cerrón Y Evo Morales Y ahí le explican A Cerrón Y le dice Evo Morales No De mí decían Lo mismo Al comienzo Y tú Haz lo que tienes que hacer Con la revolución Y acá habla Y Emil Cerrón Es el que sabe Por dónde debes ir Y vas a ver Que todo va a ir Pero espectacular Mira quién soy yo ¿Con quién estás? Con papá Sí pues Y el discurso Que da el veintiocho Es un discurso Muy confuso Era un pésimo discurso Yo lo dije En el programa Que hicimos Un mal discurso Pero sonaba moderado Etcétera Y es al día siguiente Se aparece con ese gabinete Que no tiene nada que ver Con ese discurso Que no tiene nada que ver Con lo que decía Pedro Franque Los últimos tres semanas Antes de jugar al cargo Tan así que esta noche dice No puedo jurar Este con Con este gabinete Y entonces El señor Castillo Es alguien que es como Como una Una hojita Que está en el mar Y va de un lado para otro Y el que en verdad Está manejando el Perú Es el señor Vladimir Cerrón Que es un tipo Muy 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 peligroso Y yo lamento Que otra vez Muchos sectores de izquierda En el Perú No se dan cuenta de eso Y se ponen detrás de él Sea por oportunismo Porque quieren una Una chamba En el sector público Que es en general La vocación De este muchos O sea por creer Que la izquierda Justifica todo Pero esto no es izquierda Esto es un mamarracho Esto es un proyecto Autoritario En lo económico Es un proyecto Que pretende estatizar Toda la economía En lo político Es un proyecto Que es antidemocrático Que pretende Perpetuarse en el poder Que es lo que ha dicho Este Cerrón En las entrevistas Que ha dado Que haya reelección Indefinidas Y todo eso Es el mismo proyecto Que han aplicado En todas partes Por tanto yo creo Que estamos en el momento inicial Porque hay que batallar fuerte Contra eso Ahora hay que decir Que Cerrón es muy honesto No oculta sus intenciones Dice No si la reelección Porque no Si llega hasta el poder Al poder Y el otro Habla de Perotitudes democráticas Así que Está bastante claro Lo que quiere hacer Cerrón Lo que quiere hacer Cerrón Está clarísimo Ahora Si el Congreso Hoy No le da El voto de confianza A El gabinete Bellido Y el presidente De la república No toma esto Como la última Oportunidad Que tiene para salvarse Lo están vacando En los próximos En los próximos días ¿No? No lo sé Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿No? Pero sabes Qué es lo que pasa Es que las oportunidades Van pasando Pero ya el señor Castillo Lo que va dejando En la mesa Es que las oportunidades Van pasando Y que parecía Que daba un discurso Diferente Este más moderno Etcétera Con Franke Con Julio Velarde Este Y se aparece Veintinueve Con ese gabinete Luego parece Que dice Y dice Que está pensando En cambiar de gabinete Y todo Y luego Viene este Bermejo Habla con él Y saca el tweet Y hable con el presidente No va a haber ningún cambio Entonces lo que va quedando En el ambiente Es Cerrón Se da Este castillo Se da cuenta De lo que pasa O Perdón Con la Con Sodomco Pero O nos está Cojudiando Y es parte Del mismo Del mismo proyecto Pero en cualquier caso Esto no No va bien Y creo que lo más Patriótico Hoy en día En defensa del país Es plantarse fuerte Contra este proyecto Contra la ineptitud Del presidente Castillo Y forzarlo A que sea un buen presidente Él es el presidente Él fue elegido Y hay que respaldarlo Él tiene que gobernar Pero no puede gobernar Como se ha manejado En otros tiempos Con un Vladimiro Que está al lado Que ahora se llama Vladimir Y que maneja las cosas Sin asumir responsabilidad Y ante la historia El presidente Castillo Va a pasar Si va como va No va a acabar Va a caerse muy rápido Más temprano que tarde Y va a quedar Como un pobre pelele Y va a ser No, además Vladimiro Además Vladimiro Hay mucha gente pobre Que ha apostado Que ha creído en él Que lo ha visto Como una esperanza Que pueda conectar Con la gente Hay gente que cree en él En las regiones Se ve que tiene Un respaldo superior Al que hay en Lima Bueno Que se ponga a favor de eso Pero que no haga Esta barbaridad Porque lo que va a ocurrir Es que va a ser un gobierno Desastroso Que va a afectar Principalmente a los más pobres No, el tema económico Yo creo que es fundamental Después de un año espantoso Como el del 2020 Si le decimos al Perú Que en el segundo semestre Desde que llega Castillo al poder No vamos a crecer Absolutamente nada Y que la inversión privada Casi casi está en cero Porque nadie va a meter Un centavo en un negocio Para crear un puesto de trabajo Si tienes de verdadero presidente A Serrón Entonces sí Simplemente estamos En una situación crítica Por eso te digo Si el Congreso Asume lo que tú estás diciendo Como cierto Yo también lo asumo Como cierto Por si acaso Pero en la evaluación Dice bueno Vamos por la censura No nos queda otra El presidente Tiene en sus manos Solo una bala más Y estoy segura Que Serrón Va a tratar de proponer Ya mismo Una cuestión de confianza Para disolver el Congreso Con lo cual Inmediatamente Se activa la vacancia Del presidente de la República El único culpable De todo eso Hay que decirlo Es Serrón O sea Que quede claro Bueno No Yo discrepo Pedro Castillo Él es el castillo elegido Puede ser muy básico Lo que sea No conocer el mundo político Pero la responsabilidad En última instancia La nación se la otorga Y los electores Se la otorgan Al señor Castillo Está en sus manos Y si él se va a quedar Como rehén De este grupo Impresentable De gente Que lo que quiere es Un despelote en el país La responsabilidad va a ser suya Y él pagará Las consecuencias de eso Y ante la historia Quedará Como un presidente Ahora Hay cosas que yo no puedo Entender Yo escuchaba A Johnny Lescano Y de ayer Cuando hemos visto Toda la historia De Iber Maraví O sea Miren Yo le decía a la gente Los que más sufrieron Del 80 Del 80 Al 85 En términos políticos Fueron los de acción popular Porque Sendero Mató Alcaldes Regidores Gobernadores Designados O elegidos Gente de acción popular O sea ¿Cómo puedes Darle la confianza A un señor Que en el año 81 80 Y 81 Se alzó en armas Contra tu gente Que fue asesinada O sea No puede Si tienes acción popular Algún respeto Por la memoria De tus muertos Tienes que tener Además El señor Maraví Ha dicho Yo no tengo sentencia Yo no tengo sentencia Yo no tengo sentencia Pero no nos ha contado Que hacía el año 81 En Ayacucho Porque sí Se reconoce En Ayacucho En el 81 Y sí se reconoce Como conocido De It Laos Por lo menos Hasta ahí llegó Sí Ahora Yo en ese punto Quisiera algo Que me hace pensar Mucho es Yo creo Que haber sido Un guerrillero Un terrorista Incluso No sé Yo siento que hay Un trabajo importante De la sociedad De esa gente Que estaba en el otro lado Que quería destruir El Estado El poderlos Incorporar Al Estado Y que asuman Su responsabilidad Y que digan Esto fue un error Esto no debe haber ocurrido Yo siento que es gente Que puede ser muy valiosa Para construir Un país que se reconcilie Pero tiene que partir Por eso Y no tiene que partir Por gente Que sigue siendo Como el presidente Como el premier Que va a ir ahora Admirando al terrorismo Que siguen pensando Con esas añoranzas Con el canciller Veja No es un terrorista Dicen Es un guerrillero Mira Ahí yo espero Condenas mucho más claras Que no he visto Y no puedo estar hablando De tudeces Como que el sendero Fue inventado por la CIA Eso algo se puede sostener Eso enseñan Enseñan sus cursos En las universidades No creo ¿No? O sea Entonces ¿A qué juega el rollo En los webinars Que hace A jugar al revolucionario? Yo siento que hay cosas Que hay que arreglar en el Perú Y la verdad Que lamento mucho Y sigo Porque además En que el presidente Castillo Es una gran oportunidad Para el país Con alguien que conecte Con la gente pobre Y que se reúna Con un buen equipo De gobierno Y que pueda sacar adelante Un cinco años Que hagan que mejore Todos los temas sociales Que no se han resuelto Que están por resolverse Pero no destruyendo Lo que se ha logrado Sino construyendo sobre eso Claro Y además Digamos Hay una lectura De la historia Que podría ser muy Incluso hasta útil Para por ejemplo El caso de Iber Maravilla Es decir Yo tenía diecisiete Dieciocho años Era muy joven Me equivoqué Sucedió hace cuarenta años Mi familia Me sacó de Ayacucho Que es lo más probable Por eso estaba No habido Me sacaron a Lima Me cambié de identidad Un tiempo Me oculté Nunca más Tuve una relación con ellos Me arrepiento profundamente De lo que hice No hice más que Llevar papeles O parar con ellos Nunca participé En un hecho de sangre Pero por lo menos Contarnos la historia No No tengo sentencia No tengo sentencia Perdón Nadie te está preguntando Por tu sentencia Hace cuarenta años ¿Qué estabas haciendo de Ayacucho? Pero no solo eso No solo eso Este gobierno Lo que pones A un ministro de trabajo Que lo primero que hace Es legalizar Al brazo del Movadev Este Este Para que tenga acción Y para que se coma el ZUTEP Y saque a Pate Roja de ahí O sea No me digan Que esto simplemente Es el recuerdo del pasado Esto es aquí y ahora Y lo que hay es Esta intervención De la De la De la De la De la De la No es Logma Este Y te genera sospecha Porque ocurre En medio de un Este De un Gabinete Donde hay Desde el premier Gente que está Acusada de terrorismo O sea Por Dios ¿Qué estamos hablando? No es que sea Lo que ocurrió Hace hace cuarenta años Estamos hablando De cómo están infiltrando El 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 estado peruano Para meter al Movadev Este que es Como ha dicho Una misma congresista De 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 Perú Libre El brazo legal De Sendero Luminoso Esto no es broma Claro Y además están en Los sindicatos Están en la política Están en partidos Como Perú Libre O sea Si hay varios Y hay más denuncias Han aparecido Más cosas interesantes Ahora tenemos un Yemenista Revisando contratos Del estado Por encargo De Cerrón O de Bellido Ya no sé De quién Cosas rarísimas Un operador Que ha trabajado Según el comercio La república Lo lo detectó Primero Un operador Que ha trabajado En Ecuador Con Correa En Bolivia En Venezuela Y ahora aparece En el Perú Una cosa muy extraña La verdad Pero en fin Vamos a escuchar Ya en unos segundos Hay algunos Disturbios En la puerta De la calle Creo que han salido A saludar al público ¿No? Bermejo Se siente El rock star De la Rock star En su vida En su vida Han tenido tanta atención Hay que recordar A nuestros televidentes Que en las elecciones Del dos mil veinte De enero del dos mil veinte Perú libre No pasó la valla Mira Cuando dicen Que ganaron la elección Esta elección Fue una elección Tan extraña Que era como una ruleta Y que iba dando vueltas Si la elección Paraba en un momento Ganaba Forza Si acababa en otro momento Ganaba el escano Acababa en otro momento Este Y ganó Este Este Pedro Castillo Pudo haber ganado Ciro Galvez Si es que paraba Un poco más Daba vuelta Y caía la ruleta ahí No sé si A que armé de tu colegio Había el juego El Cuy Claro Y allá no se hace Porque no se torturan Los animalitos Pero era buenazo Y bueno Lo mareabas al Cuy Y el Cuy Bueno Se metió en la casita Pues ya está Listo Me gusta hacer la broma Cuando alguien maneja mal Le digo ¿Dónde te sacaste el brevete En una tómbola Al Cuy Jugando al Cuy Jugando al Cuy Las selecciones Decidió jugar al Cuy Efectivamente Y este estaba levantando En el momento que Ya Verónica Mendoza besaba el suelo No sé Entonces este Se llevó todo el voto A la izquierda Porque en el Perú Hay un voto de izquierda Un tercio del voto Juega a la izquierda Pero era el mejor candidato Que tenían Dentro del panorama Que había Siendo la mejor Candidata en realidad Verónica Mendoza Que dicho sea de paso Tú has mencionado Ha jugado Un triste papel Este lunes ¿Qué pasó este lunes? Este lunes se reunió Dos horas En Palacio de Gobierno Con Castillo Para interceder En favor de Cerrón Van bien Muchachos Van bien ¿Y qué está pidiendo acá? Mira Dicen Las malas lenguas Porque la gente es mala En Lima Mala Mala No debería decir esto Dicen que quieren La embajada en París Pero es una maldad Yo no creo que sea verdad Yo creo que eso es mentira Que la están difamando ¿Y por qué no le dan Al señor Este Cerrón La embajada En La Habana Para que vaya A defender la revolución O mejor aún Tenemos embajador en Kabul Podría abrir La embajada Cerrón Por el norte Que es un sitio tan divertido Te haces amigo Del Te haces amigo Del dictador Te invita a ver Cómo dispara misiles ¿No? Ese tipo de cosas Divertidas Ser amigo del dictador Siempre es un vacilón Un vacilón ¿No? O a La Habana Que el clima es delicioso Le van a dar un ron Maravilloso Los mejores cigarros del mundo La va a pasar bien Sí, sí Lejos El problema hay que decirlo Esto no debe pasar inadvertido Vladimir Montesinos Fue juzgado Por tener una posición De poder Sin tener el título Para tenerla Y eso Que le dieron Un título De asesor ¿Ok? Eso se llama Usurpación de funciones Nadia Heredia Tuvo una comisión Investigadora En el Congreso Por usurpación De funciones Lo primero Que tendría que hacer Este congreso Ya Es establecer Una comisión Investigadora Sobre la usurpación De funciones Del señor Vladimir Cerrón Que establezca claramente Cuáles son los límites Entre el secretario general De un partido ¿No es cierto? Y tomar decisiones Como quién es ministro Y quién no es ministro Entonces eso Y hay bastantes testigos Que pueden Creo yo Aclarar Con toda solvencia Si el señor Cerrón Toma o no Decisiones de gobierno Y eso Tiene pena Y podríamos añadirla A las penas Que tiene ya Purgando el señor Cerrón Usted es que se Que se deje de tonterías Y esa es la pena Pero la gente Tiene una pena En el Perú La verdad Que no No hay derecho A que se Se frustre Iniciativas De posibilidades La elección Dio ganador Al presidente Castillo Acá no hubo fraude El único fraude Que está ocurriendo Es que el señor Pedro Castillo Está cediendo su poder A un señor Como Cerrón Que él cree Que ganó la elección Él se cree La 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 no sé cuánta Espada de la revolución Este es tan vanidoso Y cree que Que él ganó la elección Porque le puso Cierto Le puso al señor Castillo El partido Con la inscripción Claro Que tenía El lanzamiento De campaña Pero que ganó la elección Pedro Castillo Tiene que ponerse A la altura Del desafío No la ganó él Ni la perdí yo No Pero puede ser Que puede ser Un gran gobierno Pero tiene que recibir Las señales Correctas y claras Porque me parece Que así es Como funciona Y si no le hablas Claro Como que no No lo va a entender Ahora no Yo no entiendo a gusto Porque ha perdido Varias oportunidades La primera oportunidad Fue el gabinete La segunda oportunidad Fue el congreso Tenía la posibilidad De estar en la mesa directiva Perdió las comisiones Que él quería Y ahora que Perdió a su canciller Porque era una Había que sacarlo Nombra a uno bueno Y ahora que tiene la oportunidad A aportar ese impulso Para evitar esto No lo hace Entonces yo creo Que es como esos sindicalistas Decían el otro día Que dicen Cierra el negocio Y dice ya Listo Cerramos Da la mano a la patronal Se regresa a la base Y dice No hay que negociar Un poquito más Podemos sacar Un poquito más Y claro En ese plan Pierdes todo el pliego Y eso es lo que le va a pasar Absolutamente Pero quiero insistir Yo quisiera rescatar Que Castillo El presidente Castillo Puede hacer un gran mandato Si es que conecta con la gente Y siempre hay posibilidades De empezar de nuevo Mira una vez Fui a un concierto Hace como dos o tres años Cuando se podía ir De Fito Paez En el parque de la exposición Así Un lindo lindo concierto Estábamos ahí Y de repente Entra Fito Paez A cantar Todos No a todos los grupos Como yo Este Y entonces Este El parlante sonaba mal El otro acá O sea Era un desastre Y entonces se da cuenta A los trámites Cuando la gente le dice No 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 Entonces Fito Paez Aguanten Aguanten Muchachos Nos metemos de nuevo Empezamos de nuevo Empecemos de nuevo Y sonó perfecto Cuando arreglaron O sea Tú puedes empezar de nuevo Si la cosa salió tan mal Al comienzo Y este gabinete Es impresentable Salvo cuatro o cinco Es impresentable Un segundo debut De este gobierno Sería bien recibido Y el presidente Castillo Castillo Tiene que construir confianza Porque la ha ido Dilapidando Y perdiendo Claro Si no Tiene que ir día a día Construyendo confianza Pero no la va a conseguir Con este matón De Serrón Y su Y su Y su banda De los Los injertos La siguiente La siguiente entrevista Gusto Y cómo ves a Dina Yo sospecho Que a Dina Este El congreso Se la va a volar Primero que a Que a Castillo Así Me parece Que lo que han aprendido Es que es mejor No dejar a un vicepresidente Dando vueltas por ahí Y que Y que van a Seguramente a tenerlo El tema de la renie O cualquier cosa Y decir Primero nos bajamos a Dina Y luego vamos con Con Pedro Castillo Este Me parece que van por ahí Las cosas Muy bien Muchísimas gracias Augusto Y ya son las nueve Y espérate a ver Qué cosa dice Bellido ahora Vamos a ver Qué sorpresa nos da Claro Yo tengo Otro trabajo Yo tengo otro trabajo Y mi jefe está conmigo Así que me tengo que ir temprano Para que se note Que chameo en el otro Pero En el otro Vamos a interrumpir Un ratito para el programa Pero vamos a tener El discurso también Así que Los discursos van a estar Por todas partes No se preocupen Y vas a anunciar Todo lo que dices en la mañana Que está muy bien Hoteles en Caima Este El colegio Regio es Sodomco es un Es un murdo Que se queda Pero Corto Esto es un emporio Sodomco Ya quisiera Madre mía Abel Alguna pregunta Preguntaban bastante Por el papel De Verónica Mendoza Que según Lo de Sudaca Ya algo Lo dijeron Algunos dicen Que Verónica Mendoza Se ha convertido En la nueva Lourdes Flores De la izquierda Ustedes comparten ¿Ustedes comparten Ese comentario? Este es un El malo De Juan Carlos Tafuro Le puso esa chapa Ya Es malo Juan Carlos Que era la lourdes La Keiko Fujimori Sí No llega Pero Otra vez La verdad que Verónica Mendoza Es muy muy triste Su papel Porque lo que refleja Es que Es el poder Por el poder Este Y no No tiene principios Cuando Cuando tú hablas De un partido Como el Como el de ella Que ha hecho De la defensa De la mujer Un algo militante Importante Y valioso Para el país No puede ser Que eso se quede En palabras Y no tenga hechos Este concretos Y cuando Las Los hechos No Este No acompañan A las palabras Se vuelven En asesinos De los ideales Eso Bueno Miren el caso De Susel Paredes Y el partido morado Un momentito Yo puedo tener En economía Tal vez Algunas simpatías Pero Pero acá estamos Hablando de la bandera Que nosotros Hemos levantado Y no voy a rearme Bandera De ninguna manera Y que ponen Como premiera Alguien que ha puesto Unos tweets Que son como Bellido ¿Cómo puede ser eso? Claro Que se Que se refiere Por ejemplo A Carlos Cruz Como Puerco gay Esa es la forma En la que le habla ¿Cómo va a ser Primer Ministro? Pues O sea Y otras cosas Más feas ¿Ah? Más feas Alguien que diga Como dijo El fundador La revolución Fiel Castro La revolución No se hace No se hace Con maricones No se hace Con maricones Eso dice Eso dice Bellido Eso dice Bellido Eso dice El primer ministro Y ahí se le va a dar La confianza Nuevo Nuevo ¿Cómo se llama? Nuevo Perú Nuevo Perú O juntos por el Perú Cualquiera de los dos No además Es hasta desleal Con su propio Ministro de Economía Porque Frankie Viene de Las canteras De ella Claro Y Frankie No está de acuerdo Con Serrón Ni con nada Es desleal Hasta con él Entonces sí Francamente Su papel Ha sido Muy triste En esta historia Muy triste La verdad Al menos Serrón Es honesto Ah no Sí Serrón es honesto Sí, sí, sí Muera las ONG Caviares Lo mismo que dice Rafael Igualito 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 En fin Bueno Nos vamos a despedir Pero nos vemos Nuevamente mañana Es interesante Tu libro Si lo mío Calza muy bien Parece una Una escenografía Montada Pero es que Justamente por la pandemia Tú y yo Hemos tenido tiempo De hacer limpieza Y no sé Lo útil Que se ha regalado Bastante He mandado Al penal de Castro Castro Mandé un lote El año pasado Grande De cosas que me sobraban Repetidos Hay que limpiar Entonces la pandemia Me ha permitido Ordenar Por eso se ve bien bonito Pero no he montado En un día Usted que se ha inventado Esos libros Que no ha leído No, son míos Todos son míos Más bien Sobre el sillón Al costadito Está todo lo que me falta leer Que no he revisado Yo agradezco Yo agradezco a la gente Que me manda Y me regala libros Yo voy al virrey Y compro así Este Este Me das por favor Diez metros De color rojo Diez metros De color verde Que necesito acá Para esto Entonces voy haciendo No, no, no Así no se hace Así no se hace Tienes que irte más barato Te vas a Amazonas Ahí se hace El virrey O sea Tienes mucha plata Tienes tesoro la plata Te vas a Amazonas Para hacer eso Pues ¿Qué te pasa? No, pero Y además En los de Amazonas Si están bien empastaditos Los de virrey No, pues Tenía un amigo Un amigo muy importante Que no voy a decir Su nombre en este momento Porque no Que una vez Cuando la primera Es que lo conocí Un pensador Perano muy importante Y en su casa Estaban un montón de libros En el piso En la sala Y entonces dije Este ¿Y esto por qué tienes? Dice La gente te presta libros Pero no te presta estantes Sí O te regala libros Y no te regala los estantes Ese es el otro problema Pues yo digo Ahí en el sillón Hay como ¿Qué habrá? Diez libros para leer Diez Por lo menos para revisar Estoy leyendo Estás haciendo mis libros También ¿Qué te ha llegado? Hagasti No, voy a presentar Yo también Yo también Acá está Justo Acá está el desagast En medio de todo Que de verdad Tengo para rato Pero en fin Eric Fromm El arte de amar ¿Estás leyendo? Y también El bufón Se adellana en el trono Ese me lo ha mandado Su autor Y no fue Gracián García Marenco Voy a presentar el libro En estos días Ah, qué bueno Porque qué bueno Que lo vas a poder hacer Porque me pidieron a mí Que hiciera una entrevista Con él Sobre fake news Que es bien interesante Muy interesante Pero 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 Tengo tiempo Tengo que trabajar Para ti Bueno Me tengo que ir Porque nos toca Empezar el otro trabajo Y Gracias a Y sabes que el libro También está bueno Que lo recomiendo Entre mi lectura Estos días Bueno Uno de Fernando Iguazaki El de Brevetes De Historia Universal Está muy bueno Ya Esa entrevista Tiene su segmento cultural Déjeme decirle Y el otro que lo busqué Y que tengo la colección completa Pero ese Me lo han choreado Es Sofocleto Los cojudos Muy bueno Y muy pertinente Muy pertinente Y no lo No lo tenía Felizmente Lo 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 fui a comprar Y lo Y lo Y lo encontré Pero muy 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 pertinente Muy pertinente Por ejemplo Está ahí El cojudic No está Eh no Eso no Pero es Este Los cojudos Enciclopedia De la conducta humana Tomo uno Si no Es que de verdad Es buenísimo Porque a mí ayer Me decía Usted Le he dedicado El libro A mi abuelo Don José de Lama Y arizmendi Quien perdió Los yacimientos De la Breva y Pariñas De puro cojud Pero la verdad Es que Hay que decir Que Esta tontería De cojudic No hay Un tontonazo Ayer me escribió Porque usted Es cojudic Ni siquiera usted No tú Porque te tutean Tú Que es cojudic El que me escribe No es un cojudic No es un recojudo Que es otra cosa Claro Bloqueo nomás Bloqueo 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 Pero el que no hizo Es que dice Que empieza Es en la enciclopedia De la conducta humana Que empieza Con el tomo Los cojudos Y dice Que pretende contar En el futuro Con muchos volúmenes El próximo de los cuales Se titulará Los conchudos De inminente aparición Ese también Muy peruano La verdad Se lo recomiendo Mucho Pero buenísimo Es muy bueno Yo lo tengo acá También lo tengo Tengo la conexión completa Pero eso son Horas muy antiguas Selectas Y muy solicitadas Y de palpitante actualidad Debes ir a A tu otro empleo Te pasaré un memorándum Sí pues Porque tú eres el dueño Del otro empleo O sea que Quedo sentado acá Hace rato Me tengo que ir Me tengo que ir Bueno muy bien Nos vamos Al otro empleo A contar cosas parecidas A lo que estamos contando acá Porque hoy Es día de decisiones Vamos Bueno Hoy o mañana Porque tú sabes Que esto dura horas Hoy no va a haber votos ¿No? Esto Quiere pasar La verdad Quiere decir Mister Bellido ¿Y qué les irá a decir De repente? Lo que diga Lo que diga Mister Bellido Tú sabes que es irrelevante No pero ese Es la Es solo la sazón Claro Si dice por ejemplo Asamblea Constituyente Los congresistas Ha venido Insultar al Congreso Ya tienen más sabor ¿No? Pero sí O sea Hay muchas cosas Mira Lo de ayer Lo de mover ayer A Montesinos Y decir que Que bueno Que el caso de Alberto Fujimori Se va a evaluar Es una provocación Pues Obviamente 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 Pero No quiero irme Por favor Sin decir Lo que ha dicho Este Este pro hombre Que es este Vladimir Serrón Nuestro gran filósofo Que ha anunciado Que lo que usted va a ver El día de hoy Es esto La presentación Del gabinete Bellido En el Congreso De la República Será La colisión De dos mundos El triollo Y el andino Cada uno expresará Su interés de clase Subjetivo O objetivo Superficial O profundo Conservador O revolucionario Materialista O metafísico Esté atento Esto continuará La parte de la metafísica Todavía no la tengo clara De verdad Torrante guachafo Es guachafísimo Pero bueno Es otra historia O sea Si la gente Debe presa Por guachafa No nos alcanzarían Los penales Pues obviamente Finalmente Somos peruanos Muy bien Adiós Nos vemos Hasta pronto Chao Abel Y antes de despedir Nos tienes que hacer El anuncio final Así es El anuncio final De la rifa El Kings El treinta y uno De agosto Tenemos nuestra rifa El número de cuenta En el agente BCP Es uno nueve tres Veintidós cero cero Treinta y cinco Treinta ochenta y siete Y manda el voucher Al WhatsApp Nueve cinco nueve Seis siete nueve Seis seis dos Le agradecemos mucho A todos los que nos están Ayudando y colaborando ¿Cuál es el premio De la de la rifa? Plata 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 con tantos Así es Perfecto Eso fue necesitando Eso todos necesitamos Para que veas Muy bien Una radio pobre Pero tiene buenos premios ¿Qué te pasa? Claro Bueno Bien Rosa María Listo Cuídate mucho Nos reencontramos mañana Y Chao Abel Nos vemos Chao Chao Gracias Chao Chao Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación Gracias.